¿Ustedes la compraron y que fue para imprimir la impresión? ¿Ustedes fue para aquí? Para ustedes la imprimieron. De todas maneras, se los voy a mostrar. Este es el contador. Aquí es donde se saca esa hoja que está allá, donde está discriminado cada impresión. Entonces, siempre me dan esto y la tecla verde. Para imprimir. Para saber la cantidad de impresión. Para tener el control. No, esa es la que lleva impresa. La cantidad que lleva impresa. Esto es lo que ya lleva impresa. Y tú para ir como secando. ¿Les sirve a ustedes como control de la cantidad? ¿Qué tanto han impreso en un mes? Por ejemplo, si ustedes lo sacaran ahora. Si vienen aquí con la tecla. Aquí con el contador. Primir la lista. Y aquí. Entonces, por ejemplo. Esta que es la inicial. De contando. Bien, 20 impresiones. Que no hay nada. Ustedes lo pueden guardar. Y lo tienen por ahí en su registro. Ah, a partir de aquí. Porque empezamos. También. Para respecto de garantía. No sé cuánto la banda va a ella. Digamos que le dieron mil impresiones. Gracias a mí. Porque como ustedes ven. Les queda. No, arriba. Arriba. Es aquí, ¿ves? Sí. ¿Se ve así? Cuando les muestra acá. En la pantalla. Tienen que abrir. Y tener mucho cuidado. Uno. Que esta parte es caliente. Por lo general. Les queda papel aquí. Y les va a quedar papel acá. Tienen que tener mucho cuidado. Cuando salen el papel por aquí. Espera. Porque tiene. A partirse esta guía. Y si lo parten. Ya no les hace doble cara. Ah, ok. ¿Y si para qué sirve de lado? O para la atascada. Cuando salamos. ¿Y por dónde abrimos? Aquí también puede abrir. Cuando les muestre aquí. Aquí abren la puerta lateral. ¿Y la portica que está abriendo? Cuando. Ella. Ella les va a mostrar. ¿Dónde? Sí. Aquí. Ella muestra dónde está el papel. Aquí está haciendo puerta abierta. Entonces ella les va a mostrar letras o números. Por ejemplo. Esta es la Z. Entonces ella les va a decir. Hay una hoja en la Z. Entonces. Doble cara. Mira. Aquí él te muestra el dibujito. Entonces dice que si quieres. Una o dos caras en dos lados. O una y una. En cada lado. Seguí en esta. Y luego simplemente. Entonces. Ahí coge. Son móviles. Y ahí detiene el poder. Tienes que coger la bandeja dos. Que es la de oficio. Y simplemente le dan. Y le ponen. Y si necesitamos varias. De la misma. De la misma. Entonces tú le das aquí. 12. Y él te muestra la cantidad. Y selecciona. No ya. Ahí pon. Y a color. Y le imprimos. Y a color. Aquí coge a color. Aquí es blanco y negro. Y pueden darle. Mayor intensidad. Menos intensidad. Ok. Bueno. Eso en cuanto a la copia. La copia. En. Mucho a cantidad de impresión. Los que muevan el teclado. Lo importante es que reseten. Para que todo vuelva a ser. Y que el que viene atrás. No imprima la misma cantidad. Que estaban aquí. La 100. Porque si yo le doy estar. Ella manda la 100. Ok. En dado caso que lo hagan. Tienen que presionar esta. Se va a demorar. Para cancelar. Para cancelar. Ella se va a demorar. Y te va a sacar. Una. Una. Tres. Cuatro. Cinco. Dependiendo. Entonces aquí te va a mostrar. Una lista de trabajo. Un letrero. Sí. Una lista de trabajo. Y te va a decir cancelar. Que quieres hacer. Como no tenemos nada. Ella no muestra nada. Pero si tuviéramos. Ella te dice que quieres hacer. Cancelar. O seguir. Perfecto.